A cargo de Ricardo Rueda, de la empresa TheShip, miembro de la asociación GeoVisit. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Bien, bueno, antes de empezar a hablar de las novedades que tiene la plataforma de GeoVisit Roads, vamos a hacer un poco un recorrido por la evolución que ha tenido la plataforma a lo largo del tiempo. Bien, se ha intentado representar un poco como si fuera un perfil longitudinal de una carretera, porque hay varios factores que influyen dentro de la evolución. Tenemos en primer lugar una zona de evolución más o menos continua, que fue la zona inicial del proyecto, donde más o menos se fueron integrando las herramientas principales, sobre todo las debidas a la conservación de carreteras. Actualmente es una plataforma que integra no solamente la conservación, sino que integran también otros departamentos dentro de un área de carreteras, pero inicialmente fue donde nació y fue donde empezó a evolucionar hasta lo que tenemos actualmente. Aquí podemos ver que se fueron incluyendo, sobre todo, mejoras internas, estabilidad de la plataforma, toda la parte de conservación y en la que la única implantación que se encontraba era la Diputación de Valencia, que fue la que impulsó, sobre todo, lo que es hoy la plataforma de GeoVisit Roads. Bien, luego podemos ver, como tuvimos una zona más o menos de estabilidad y de pocos cambios, aparentemente, pero que se fueron empezando a incluir bastantes novedades o se empezaban a germinar bastantes novedades que luego veremos cómo se irán incorporando en el futuro. Todas esas novedades realmente son, a partir de ahí, un poco las que vamos a ver hoy. A partir del 2015 al 2017, que fue cuando, digamos, la herramienta ha evolucionado. Aquí podemos ver que ya se empiezan a integrar diferentes implantaciones nuevas. Entra, bueno, Cabildo de Tenerife, que entró un poquito antes. Y luego Diputación de León, Autovía del Mediterráneo, que es una autovía de peaje en sombra. Y luego, por último, la Junta de Andalucía, que esperamos que dé un impulso bastante importante porque, a pesar de que se está trabajando en un piloto, el piloto está ya pasado, está pasado satisfactoriamente. Y eso significa que se va a implantar probablemente, casi con toda seguridad, en todas las provincias de Andalucía. Bien, podemos ver herramientas, funcionalidades… Bueno, vamos a entrar ahora un poco a ver cada uno de esos cambios. Hay algunas no tan importantes que no estarán, sobre todo por temas de tiempo, pero que también se han hecho, pero son un poco más a nivel de estabilidad. Bien, uno de los primeros cambios que se hicieron fue incorporar las notas de vigilancia. Al final, bueno, en un principio se podían gestionar los recorridos en las carreteras, pero había veces que se quería incluir alguna información que no estaba relacionada con un recorrido, pero sí estaba relacionada con una carretera. Y entonces se decidió añadir esta parte de notas. Las notas de vigilancia son, como vemos, anotaciones que se hacen sobre las carreteras y que también se pueden vincular después con trabajos, con tareas, incidencias o incluso con órdenes de trabajo. Bien, aquí vemos cómo podemos crear una nota de vigilancia. Es muy parecido a generar un recorrido. Podemos poner carretera, PK o no, porque en un momento dado podemos decidir hacer una anotación que no tenga que ver única y exclusivamente con una carretera, pero sí que tenga que ver con el área. Fecha y poco más. Podemos añadir, además, elementos de fotografías y documentos, etcétera. Bien, otra de las utilidades que se incorporó, muy relacionada con la agenda de trabajo, fueron las necesidades. Las necesidades, al final, son, bueno, pues, como bien dice la palabra, la necesidad de hacer una determinada tarea, pero no por ello significa que se vaya a concluir en un trabajo determinado. ¿Qué ventaja tenemos con las necesidades? Que, como funcionan exactamente igual que una tarea, podemos poner qué trabajo hay que realizar, podemos imputar costes a nivel de planificación y, de alguna manera, podemos comparar, como vemos aquí, coste de la necesidad con costes, con presupuestos, con presupuestos aprobados, con lo que ya se ha certificado, etcétera. De manera que lo que nos proporciona es poder planificar, en definitiva, y ser más eficientes a la hora de trabajar con las carreteras. Otra parte que se añadió recientemente es la parte de inspecciones o solicitudes de inspección. En definitiva, es lo mismo. Las solicitudes previas a la inspección es donde entra la parte más administradora o gestora de la organización, en la que, de alguna manera, solicita que se realicen determinadas inspecciones y, luego, las inspecciones son esas mismas solicitudes que se materializan ya en el trabajo de campo. El hecho de generar una inspección también permite, al igual que cualquier tarea, asociarla con elementos de inventario, concretamente con los elementos de inventario que queremos inspeccionar, de manera que esos elementos se nos quedan marcados también en la agenda de inventario y podemos identificarlos hasta su resolución. Una vez cerrada esa tarea de inspección, esos elementos de inventario vuelven otra vez a su estado original. Aquí vemos, por ejemplo, cómo generaríamos esa inspección, una tarea de inspección con un elemento de inventario concreto y aquí podemos ver cómo lo relacionaríamos en la plataforma. Además, esa información, como luego veremos, también actualmente vamos a poder llevarnos también esas órdenes de trabajo a campo o a través del dispositivo móvil, también podremos en campo poder modificar esa información y no solamente realizar la inspección, sino modificar los datos de ese propio elemento de inventario que al inspeccionar veamos que no son correctos o han cambiado. Bien, también se incorpora otra utilidad relacionada también con las incidencias o las tareas, que serían los seguimientos. Al final, los seguimientos son simplemente aquellas tareas dentro de la tarea principal que se van realizando un poco para llevar el control del trabajo progresivo que se va realizando. No tiene más. Bien, luego los partes de comunicaciones, los detalles de la comunicación. En definitiva, bueno, esto entra también a formar parte en el momento en el que en determinadas implantaciones pues tenemos una sala de control donde se registran todas esas incidencias que vienen de emergencias del 112 o de otros organismos y se generan unos detalles, unas comunicaciones que quedan registradas. Bien, lo que se pretendía es que esas comunicaciones no se perdieran fuera y que estuvieran inconexas con aquellas incidencias o tareas que se iban a resolver. Con lo cual, desde aquí, desde la parte de incidencias, se puede relacionar esas incidencias propiamente dichas con esas comunicaciones que se generaron en una sala de control. Luego veremos más adelante que incluso desde la propia sala de control se podrán asociar también esas comunicaciones. Bien, aquí vemos un ejemplo que comentaba. Aquí, esto es la herramienta que utilizaría la sala de control, donde gestionaría la información, recogería la información de emergencia del 112 o del organismo que la emitiera, el resultado de la recepción y luego cómo la transmite a campo a través de esta información que tienen que realizar. Y, por último, no se ve muy bien, pero desde aquí mismo se podría generar esa incidencia o tarea ya directamente al personal de campo. Esa información entraría directamente en el dispositivo móvil para poder ser realizada. Bien, otra herramienta serían los cortes y es que cuando existen determinadas emergencias o simplemente determinados trabajos en los que existe un corte de carretera, un corte de vía, total o parcial, a veces se necesita también tener relacionados esos cortes con el tipo de trabajo, tarea e incidencia que se va a realizar. Esto unirá más adelante con funcionalidades en páginas web de los propios organismos donde se publican esos cortes de carretera, de manera que el propio usuario en conservación genera el corte desde campo y, sin darnos cuenta, está actualizando o puede actualizar en una web que ve el propio ciudadano ese corte en tiempo real, sin necesidad de tener un personal continuamente modificando y actualizando esa información a la página web. Bien, otro bloque importante que se ha añadido en este tiempo a la plataforma es herramientas de explotación. En principio, la parte accidentes, lo que sería accidentes y denuncias. Los accidentes tienen dos componentes, se lanzan, digamos, dos procesos distintos. Uno, cuando se genera el propio accidente y las tareas que se tienen que generar para, desde la conservación, solucionar los daños o los posibles desperfectos que haya ocasionado. Y otro más burocrático, otro más en el que toda la información del accidente, los datos de los vehículos, aseguradoras, etcétera, y toda esa documentación que lleva añadida detrás el propio accidente, que se resuelven desde el Departamento de Explotación. Desde la agenda de trabajo, somos capaces de crear ese accidente e introducir por separado los datos, aunque internamente siempre están unidos y en todo momento tenemos claro el expediente completo de ese accidente. Vale, aquí vemos, por ejemplo, cómo, aparte del propio dato que se soluciona en conservación, pues tenemos toda la relación de implicados, de daños que se pueden asociar, revisiones con toda la burocracia, como habíamos comentado. Bien, y luego, pues el resultado. El resultado visible en el geoportal es algo que, bueno, como bien se ha comentado ya muchas veces en estas charlas, es el poder verlo localizado en un mapa, pues te ayuda sobre todo a la toma de decisiones, sobre todo en un tema tan complicado como son los accidentes. Apartado de denuncias, es exactamente igual que los accidentes. Tiene una parte, también son dos procesos, la parte que se genera en la conservación, en la que, bueno, vemos a lo mejor algún cartel ilegal o algo que haya que denunciar, un acceso, etcétera. Eso luego tendrá una resolución en campo, que será pues retirar ese cartel o retirar ese acceso. Pero, por otro lado, se genera, no siempre, pero se genera en ocasiones una denuncia que tiene también su proceso y que también hay que trabajar, al igual que los accidentes, de una forma separada, pero ya desde el Departamento de Explotación. Cada uno accede a una información diferente, pero toda se gestiona en una misma base de datos. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que sería la agenda, de lo que serían las denuncias, con los datos que se meten, infractores, informes, etcétera. Y, al igual que los accidentes, podemos ver esa información en el mapa, que también nos da un poco el saber cómo se están resolviendo todas esas irregularidades. Vale, y luego el Departamento de Seguridad Vial ha tenido también su nicho. Aquí, bueno, se dieron cuenta de que todo lo relacionado con la carretera se podía gestionar desde la plataforma y se decidió, en un momento dado, pues introducir todos esos campos que muchos, mucha información de la que trabaja Seguridad Vial viene siempre desde otros departamentos, como sobre todo el de conservación. Aquí se han introducido recientemente, de hecho, es una herramienta que todavía no está completamente en vigor, que es la de los tramos de concentración de accidentes, aforos, con toda la información del tráfico, estudios de seguridad vial y tareas. Vamos viendo un poco, aforos, podemos cargar todas las campañas de aforo. Estamos acostumbrados a ver en las conservaciones, en las áreas de carreteras, a ver esos mapas un poco siempre como estáticos, publicados en un PDF. Bueno, de esta manera, en la plataforma se pueden cargar campañas de aforo, de manera que por colores y a través del mapa podremos ver en un futuro esa información, incluso en tiempo real, sin necesidad de que sea una información estática. Y, sobre todo, los propios gestores de carreteras lo pueden controlar de una forma más eficiente. Esto sería la herramienta en la que podemos consultar esos aforos. Como vemos, tenemos todas las opciones posibles para poder consultar y eso nos facilita, como decíamos, la toma de decisiones. Tramos de concentración de accidente, pues, bueno, decíamos que todavía no está terminándose de completar, pero aquí nos podemos hacer también una idea de consultas que podríamos hacer también de cara y, sobre todo, en pro de la seguridad vial. Los estudios de seguridad vial, al final, son todos aquellos estudios que parten del Departamento de Seguridad Vial. Esos estudios parten de seguridad vial, de seguridad vial los lidera, pero, digamos, no siempre los ejecuta seguridad vial, sino que hay otros departamentos que son responsables de ejecutar esos trabajos que facilitan la resolución del estudio. Bien, hay una agenda de seguridad vial que está íntimamente ligada con la agenda también de cualquier departamento de carreteras. De manera que, desde ahí, se pueden gestionar trabajos y tareas que van a los diferentes departamentos y, desde el Departamento de Seguridad Vial, se tiene esa agenda donde se controla toda esa información y se gestiona también de una manera eficiente. Bien, y luego la herramienta de dirección. Esta herramienta es una herramienta curiosa porque, al final, bueno, en el caso de la Diputación de Valencia, pues, llegaron a la conclusión que, efectivamente, como todo está relacionado con carretera IPK, ¿por qué no?, las propias reuniones con alcaldes o con responsables de zonas que, como consecuencia, acaban en una tarea en la carretera, ¿vale?, porque hay una petición o porque hay una necesidad. Desde esta herramienta se gestionan todas esas tareas, se pueden gestionar también los departamentos y se gestionan esos trabajos que van también a las agendas de los responsables de cada uno de los departamentos, donde, una vez se van resolviendo, el responsable de carreteras, pues, tiene todos los cambios que se van haciendo y sabe en todo momento cómo va el funcionamiento general de toda el área de carreteras. Otra herramienta importante fue la carga de geometrías, ¿vale? En principio, hasta el momento, cuando nosotros pinchábamos una carretera, únicamente veíamos carretera IPK donde nos encontrábamos. Bien, si nosotros cargamos las geometrías, que en definitiva es la geometría de proyecto de cualquier carretera, es decir, el trazado en planta, el trazado en alzado y toda su geometría transversal, de manera que cuando pinchamos en un punto nos da toda esa información, incluso, pues, si tenemos algún tipo de toma de datos LIDAR o lo que sea, pues, también podríamos incluir dichas imágenes y poder hacer una visión tipo vídeo o tipo Google Maps, ¿no?, de cómo podríamos ir avanzando también en esa carretera. Aquí vemos los diferentes listados de geometrías. Como veis, son los propios listados de un proyecto de trazado, ¿vale?, pero que si se tiene esa información se puede añadir y se puede consultar. De manera que cuando tenemos que hacer un análisis, sobre todo en seguridad vial y sobre todo en conservación a nivel de proyectos, obras, etcétera, tenemos toda la información a nuestra mano simplemente con un clic. Otro ejemplo, no solamente cargaremos la geometría, sino, además, se puede cargar documentación añadida a los ejes, de manera que cualquier documento que queramos añadir… Ricardo, te quedan tres minutos, gracias. Cualquier documento que queramos añadir le daremos un pequeño inicial y uno final, de manera que cuando pinchemos en cualquier punto nos sacará toda la documentación relacionada con el punto donde hemos pinchado. Geoportal, ya que el Geoportal es la parte más llamativa de la plataforma, tenemos también mejoras y herramientas que se han introducido, como es toda la carga de ficheros WMS, de ficheros Shape, KML, ¿vale?, de Google. Y todo eso, además, ha añadido una herramienta que está por encima de ellas, que es la gestión de esos ficheros por parte de un administrador. Al final, el usuario final no tiene por qué tener siempre conocimientos de cartografía y, de esta manera, a la hora de seleccionar las capas que quiere visualizar, no tiene que plantearse cómo es la ruta WMS o qué tipo de fichero es o qué campos tiene. Aquí vemos cuál sería el interfaz del usuario final, donde se pueden añadir efectivamente WMS, Shape, servicios, etcétera. Otro tema importante es el soporte para rotondas, ramales y vías de servicio. Es decir, hasta la fecha también se trabajaba con un eje único, tanto si teníamos doble calzada o teníamos algún tipo de vía de servicio o algo. Y ahora lo que tenemos es toda la información, todas las geometrías completas y cuando nosotros pinchamos en un elemento que no es del tronco principal, realmente lo que nos está dando es el PK del tronco principal, que es cómo realmente funcionan en la realidad, en las carreteras. Ellos no dan un PK de un ramal o no dan un PK de una rotonda porque eso no existe, dan un PK del tronco principal. Bien, en el dispositivo móvil también se han incorporado bastantes cambios. En principio solo teníamos la parte de recorridos, incidencias e inventario y ahora, como vemos, se pueden crear accidentes, que hemos visto antes, inspecciones y visualizar y modificar las órdenes de trabajo que se han gestionado desde la plataforma web. Vale, aquí vemos un poco cómo serían los pantallazos de las herramientas de accidente, que es similar a lo que aparece en la web. Las órdenes de trabajo, que nos llevaríamos a campo y desde aquí podíamos, por ejemplo, hacer la descripción de la reparación antes de cerrar dicha orden de trabajo y si lleva asociado inventario, también podríamos modificar desde la propia tablet. La parte de inspecciones, lo mismo, para poder modificar el inventario sin necesidad de transcribirlo desde listados, como hasta ahora se estaba haciendo. Y poco más en cuanto a las implantaciones. Pues bueno, esto es un poco el mapa de ROWS en este momento. Las partes rojas son actuales y en proceso. Las partes más naranjas, pues sería un poco el futuro más próximo. Y bueno, la idea es que acabemos con todo el territorio nacional. Bien, en este momento podemos decir que se van a conservar más de 15.000 kilómetros de carreteras y yo creo que eso dice ya bastante de una herramienta de este calibre para los años que lleva vigente. ¿Cuáles serían los siguientes kilómetros? Si ya hablamos de futuro, pues APPs de Ciudadanos, donde puedan gestionar sus incidencias. Esas incidencias entren dentro del proceso de la conservación sin necesidad también de que haya personal manteniendo todo ese trabajo y que sean plataformas que se mueran en el intento. Bueno, esto es un tema bastante importante que parece que nos va llegando y lo vamos oyendo, pero no sabemos nada de él, que son la implantación de la metodología BIM. Ya estamos trabajando para crear, más que para crear, para intentar adaptarnos al estándar actual. Como no está definido, pues vamos a intentar ir un poco en paralelo y trabajando en conjunto con todos los grupos que están haciendo este tipo de formato. Y ahí estamos preparados para que cuando llegue, en el momento que llegue, pues lanzarnos directamente a trabajar sin necesidad de tener que adaptarnos en ese momento. Luego, herramientas de proyectos, poder visualizar proyectos y obras. Eso también son cosas que están pendientes de poder trabajar. Patrimonio, expropiaciones. Bueno, esto en definitiva son todas las operaciones que se hacen en un área de carreteras que, de alguna manera, pues también se pretende poder gestionar desde esta plataforma. Una cosa importante es el dar el salto, porque, bueno, al final GeoVisit Raw es un caso de éxito de lo que serían conservaciones lineales, de redes, en definitiva. Pero la idea es un poco hacer el salto a todo tipo de ejes, como ferrocarril, como carriles bici, incluso caminos, ríos, etc. Eso es un poco el futuro que se espera. Y, bueno, el futuro, como decía, ya está ahí. Y más cerca de lo que nosotros nos pensamos. Y yo creo que, aunque le demos a la imaginación, probablemente en poco tiempo veremos cómo sensores, en fin, todo tipo de tecnologías van a inundarnos. Y el interés nuestro es de estar, sobre todo, muy preparados para que, cuando eso ocurra, sean los primeros. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La última comunicación de esta sesión se denomina GVSIG-CLAIM, Sistema de Información Geográfica Aplicada a Criminología. Tengo que presentar al moderador, Álvaro Anguís, es el jefe de todo esto. Con permiso de Gabriel.